La oferta de navegadores es enorme y cada vez hay más y más funciones que estos pequeños dispositivos pueden llevar a cabo. Por eso hemos decidido dejaros este vídeo, para que podáis escoger el navegador que mejor se ajuste a vuestras necesidades. Un apunte, todos los navegadores de los que vamos a hablar están a la venta en eBay. Los primeros de la lista son los navegadores de TomTom, una de las marcas más conocidas en el mundo de los navegadores. El sistema operativo es sencillo de utilizar, el cargador es un micro USB fácil de sustituir en caso de que lo perdamos e incluyen memoria interna. Además, a través de la página de TomTom tendremos servicios, mapas descargados, incluso un servicio de alerta de radares. Dependiendo del modelo que escojáis podréis contar con instrucciones por voz, conexión a internet, incluso tendremos un modelo disponible para motocicleta. Pero si los navegadores TomTom son demasiado premium para vuestro gusto, también tenéis otras opciones mucho más económicas pero igualmente útiles. Por ejemplo, podéis echar un vistazo a la marca Floreon y por alrededor de 50 euros tendremos navegadores GPS capaces de reproducir música, películas, fotos, libros, cualquier tipo de contenido multimedia. Y sí, ya sabemos que no es buena idea tener todos estos extras cuando eres el conductor, pero puede ser una forma de entretener a pequeños y mayores que nos acompañen en los viajes más largos. Para profesionales de las grandes distancias tendríamos que echar un vistazo a los navegadores Xgoody para camioneros, con pantallas de 7 pulgadas y un menú sencillo que abarca desde la radio FM hasta opciones multimedia. Además, la pantalla es capacitiva, lo que quiere decir que no tendremos que apretar para conseguir resultados, sino que simplemente al apoyar el dedo conseguiremos una respuesta rápida y eficaz. Así que ya lo habéis visto, el navegador GPS que necesitáis está tan solo a una búsqueda rápida en eBay.